Que hay ciertas burocracias, una cosa es este, te envío el saludo al mes, que la verdad que es eso el mail nada más, lo único que te tenía que comunicar, pero bueno, hay que hacer una presentación, bueno, gracias, buen fin de semana, cualquier cosa estamos en contacto. Y son detalles que cuando ya tenés varios clientes lo escribís muchas veces al día, así que es necesario. Plantillas para dentro del equipo de comunicaciones me parece un estándar, un estándar necesario. Hay ciertas cosas que se comunican de esta manera, no pretendo que se te ocurra a vos, vení, copiálo de acá y adoptálo un poquito. La firma de las colaboradoras, que sean todas idénticas, de la misma manera, con el mismo tipo de saludo, eso lo hacemos con plantillas. Y me asombra cuando de repente te mandan empresas grandes que ves que ni siquiera te ponen la firma de quién fue que te está escribiendo. Entonces uno tiene que decir, perdón, este mail que no estaba dando, ¿no? Espera, ¿quién eres tú? ¿Tú sabes quién soy? Lo sé.